Línea Autónoma es un nuevo espacio de noticias, pensamiento crítico, comentarios e información que se está distribuyendo a través de las redes sociales, conectado con la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Línea Autónoma. Una voz joven y libre en Nicaragua. Noticias y pensamiento crítico. Comentarios e información veraz. Ponete en Línea Autónoma. Y para conversar sobre este novedoso espacio informativo, se encuentran con nosotros miembros del equipo que producen este programa. Ellos son Bayron Estrada, estudiante de odontología de la UNAM León, Mila, estudiante de arquitectura de la UNI y Elmer Rosales, estudiante de sociología de la UCA. Muchas gracias por acompañarnos. Elmer, ¿cómo nace la idea de crear este espacio? Sí, la idea nace a partir de que reconocemos la necesidad que existe de poder acceder a información veraz, pues información que tengamos certeza de que es verídica y además de espacios de reflexión y espacios de crítica que vengan también de los sectores universitarios. Desde la Coordinadora hemos venido produciendo espacios de consulta y espacios también para la democratización de la información y encontramos en los podcasts una forma alternativa de hacerlo y de poder llegar a un público amplio también. Mila, ¿por qué deciden utilizar el formato del podcast? Que en realidad aquí en Nicaragua, pues si bien en otros países tiene más de una década de existir y de ser accesible, acá en Nicaragua todavía no ha calado mucho. ¿Por qué tomaron ese camino? Bueno, tenemos dos puntos. Primero, primeramente la seguridad. Nosotros, ok, estamos tal vez a la luz pública, pero muchos de nosotros todavía no somos completamente conocidos y queremos tal vez recuardar nuestra imagen y todo, porque no solamente ponemos en riesgo nuestra vida, sino que la de nuestra familia. Entonces, este es un formato de... En este contexto particular. Exacto, en este contexto. Entonces, este formato era como que perfecto. Puedes decir lo que tienes que decir, puedes estar informando a la población y te salvaguardar. Y el otro punto es que cuando no contás con los recursos, la verdad un podcast es súper fácil de lanzar. No te cuesta mucho dinero, puedes estarlo editando. Son básicamente audios, cualquier persona puede acceder a ellos, solamente lo tienes que descargar. Hasta lo puedes compartir por tus redes de mensajería. Entonces, era como un formato súper impactante. Y la verdad también era como que, ok, la coordinadora puede hacer algo para introducir ya este formato en el país. Bayron, ¿los recintos universitarios fuera de Managua están también entonces insertos e involucrados en esta dinámica? Claro, esto es como estamos anexos a la coordinadora. La UNAM León ha sido partícipe y va a seguir siendo partícipe desde la dinámica que hemos tomado en cuenta para apropiarnos también de las redes sociales y mejorar la calidad de información que se lleva. Porque uno de los problemas de los medios tradicionales es que a veces nos rebasan nuestro... Pues, estamos encerrados en nuestros propios límites y el interés del público en general. Y pareciera como que todas las noticias suceden en Managua. Ustedes, sin embargo, están abriendo este foro, digamos, a jóvenes universitarios de todo el territorio nacional. Sí, nuestra intención es que podamos también posicionar las noticias que están sucediendo desde cara al sector universitario y desde el sector universitario. Hay una serie de información de que simplemente los medios tradicionales tal vez no tienen la capacidad para abarcarlas y desde la coordinadora en la cual se articulan dos expresiones universitarias hay una cantidad de noticias que giran en torno a los recintos que giran en torno a estas universidades, los territorios donde están las universidades y que son prácticamente, no están siendo mediatizados y la población pues no se entera y en ese sentido es más difícil poder comprender la realidad pues de qué se realiza desde la universidad. ¿Cuál es la audiencia meta a la que ustedes quieren apelar? ¿Quiénes les gustaría que lo estuvieran escuchando? En primera instancia nos llama la atención el podcast está producido para el sector universitario. Queremos que sean las y los chavalos en las universidades en donde estén que tengan acceso a esta información que se enteren que es lo que está sucediendo con los movimientos que se enteren que está sucediendo con el tema del diálogo que se enteren que está sucediendo con las caravanas informativas que están saliendo y la idea también, eso por el lado de Rebeldía al Día que es el segmento de noticias pero los otros dos segmentos que existen que son Entre Líneas y el BLA Entre Líneas es una sección de entrevista donde queremos darle espacio a voces que no han sido mediatizadas pues también espacio a voces que tienen muchos que decir que están trabajando en los territorios que están trabajando de cara a la articulación de movimientos universitarios y que están trabajando de cara a la agenda propia del sector y también en el segmento del BLA es un espacio de comentario desde voces de chavales y chavalos universitarios entonces hemos tenido BLA sobre la representación de una de nuestras colegas de la coordinadora que fue a El Salvador en una caravana informativa y también sobre otra colega del MAU que nos explica su visión de su audiencia académica y de cara a todo lo que está pasando por ejemplo con nuestros compañeros de Luna en León que están siendo acechados por sus autoridades universitarias son temas que queremos comunicar a la gente Hablemos un poquito del contexto en el cual este programa aparece ¿Qué está pasando ahorita en León? Bairon, normalmente ahorita debería de estar terminando un cuatrimestre las clases ya tendrían que estar funcionando con normalidad pero ¿qué está pasando ahorita en León? Bueno, a raíz de todas las circunstancias que se han venido presentando en el país pues fue el inicio en marzo de las clases en Ural en León dieron apertura al año escolar a años escolares y también apertura a lo que es los recintos universitarios pues el detonante fue Indio Maíz y los universitarios se solidarizaron con esto en este momento toda la universidad pues está en la calle desde este momento la universidad inicia a dejar las aulas de clases y es cuando las autoridades de Luna en León viéndose, no tenían de otra, están completamente vacías las aulas y pues deciden suspender las clases en todos los cursos y también en los recintos de León es hasta este momento que hace dos o tres semanas la rectoría pues inicia otra vez la convocatoria y pues nosotros los estudiantes en protesta los estudiantes que estamos desde el día 18 de abril pues hemos dicho no vamos a regresar a las aulas de clases mientras no se nos expliquen diferentes circunstancias que han estado pasando a lo largo de todo este tiempo con nuestra universidad como la golpiza que miembros del CUMUNAL León que son dirigentes estudiantiles de diferentes facultades le dieron o nos dieron a diferentes protestantes estudiantes de diferentes facultades en la UNAM León de igual manera la golpiza que propinaron líderes estudiantiles y también estudiantes ha llegado al gobierno a los ancianos que protestaban en el INSS y hasta el momento no han recibido ustedes satisfacción a esa petición no, nosotros hemos enviado seis veces una carta a la rectora Flor de María Valle el cual nunca hemos tenido respuesta de igual manera nosotros pues hemos hecho el llamado a la desobediencia estudiantil no presentarnos a las aulas de clase pues el llamado fue completamente un éxito ahorita en la UNAM León no está ni el 20% de los estudiantes y pues claramente vemos la simpatía que tiene este tipo de protestas en cuanto a la presencia o sí a la presencia de todos estos estudiantes que no han sido bajo ninguna circunstancia pues castigados por estos hechos En sus universidades, en la UNI y en la UCA, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, en la UNI no hemos vuelto a clase principalmente, bueno, sobre todo por lo que pasó el 28 de mayo que se dio el trato de la toma de la UNI ahorita no han llamado a renovar todo lo que es clases porque extraoficialmente nos han dicho que todo lo que es administración e incluso del mismo UNEM tienen miedo de que si los estudiantes llegan obviamente van a desconocer completamente a todas las autoridades porque hemos visto lo que han hecho porque hemos dado cuenta de todo el proceso que han llevado por Debajera y cómo han estado vendiendo ya no es solamente como la autonomía universitaria sino que también este ataque a todos los estudiantes Sí, en la UCA no se han retomado las clases la rectoría tampoco ha mandado convocatoria para reiniciar las clases desde las reuniones que hemos tenido con varios grupos estudiantiles de la UCA la sensación de inseguridad es algo que persiste pues en todas y en cada uno y bajo la lógica también de que muchos de los estudiantes de la UCA se encuentran realizando acciones pues como llamando a plantones, llamando a marchas llamando a que se encuentran organizados en expresiones universitarias bajo esa realidad pues no hay una motivación para asistir a clases pues bajo este clima de represión en el que nos encontramos El hecho de que no se reúnan en el recinto como lo harían digamos en circunstancias normales también contribuye un poco a transmitirle a ustedes digamos la carga de mantener articulado el movimiento porque pues básicamente la gente ya no tiene digamos esa obligación de coincidir en un punto físico lo que facilita mucho la comunicación, el ponerse de acuerdo, el reunirse ¿Qué están haciendo ustedes para poder digamos compensar esa carencia? ¿Es muy difícil mantenerse? Es sumamente complicado considerando que las universidades por cómo están diseñadas tienen la capacidad para poder albergar a una cantidad grande de personas pues en este caso los universitarios, las universitarias pero ante la situación de represión criminal que estamos viviendo por parte del gobierno nos presentan este reto, pues cómo nos reunimos, cómo hacemos para encontrarnos físicamente para poder sentar ideas, para poder articular acciones y para pensar estrategias que nos ayuden a alcanzar la agenda universitaria y también la agenda nacional hemos logrado, al menos desde la coordinadora hemos logrado gestionar ciertos espacios para poder reunirnos esto ha venido cambiando desde hace cuatro meses porque la dinámica de represión también ha cambiado y en ese sentido tenemos que venirnos adecuando y lo otro es el tema de poder transmitir la demanda transmitir nuestras reflexiones, transmitir cuáles son nuestros planes de acción que queremos apostar y es por eso que estamos en la búsqueda de formas de divulgar y entre ellas pues está Línea Autónoma que esta producción ¿Dónde puede encontrar la gente Línea Autónoma? ¿Cómo pueden escucharla? digamos, empecemos desde cero para los miembros de nuestro público que tal vez nunca han oído un podcast en su vida Bueno, lo pueden escuchar se sube también a las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter tenemos Instagram y el audio se sube también a SoundCloud y también lo pueden encontrar en Spotify O sea que la gente lo puede descargar a su teléfono y escucharlo en su carro con su audición cuando van caminando Sí, la idea es por qué escogemos el podcast es porque te da la oportunidad de ir escuchando y estar, no sé, tal vez haciendo manualidades o escribiendo algún pronunciamiento Bueno, pero también quieren que lo escuchen la gente que no está inserta dentro del movimiento Sí, claro, por eso es que también entramos como con una sección de noticias y luego tenemos esta sección de entrevistas donde son entrevistas ricas, enriquecedoras que tienen este ritmo y luego viene esta sección del Black que es una sección de comentarios donde las chavalos y los chavalos que están invitados al programa pues pueden dejar Comparten su idea Comparten su idea Y estamos pensando en otro segmento donde podamos también incluir comentarios y opiniones de los escucha Mira, los medios tradicionales usualmente están, digamos, demasiado controlados por hombres ¿Ustedes tienen algún lineamiento o alguna preocupación particular por hacer que las mujeres tengan un papel protagónico en el contexto de la producción de este espacio? Bueno, la verdad es del mismo espacio que es coordinadora eso es como uno nosotros tenemos nuestros propios lineamientos también y es una de las principales que la coordinadora es completamente feminista y completamente inclusiva entonces, una de nuestras metas es eso de que las mujeres puedan por eso, si ahorita van a escuchar el audio van a ver que casi siempre son las mujeres las que están hablando y no es solamente por el hecho de que ah, démosle el habla sino, no solo es eso sino que básicamente un montón o sea, las mujeres están súper metidas en lo que es esta revolución O sea, también inciden en la línea editorial del espacio no solo están de locutoras o de presentadoras Exacto, es súper importante para nosotros es algo súper importante ya no se trata solamente de como te decía, de darle el espacio sino que la población se dé cuenta de que ellas están trabajando en todo entonces, sí Bayron, estamos en medio entonces de una campaña de desobediencia civil desde el mundo universitario ¿Cómo puede la población en general apoyarlo a ustedes en ese esfuerzo? No solo en Managua y León sino en todo el país ¿Qué mecanismo hay? Bueno, nosotros hemos hecho el llamado a diferentes padres de familia también hemos hecho el llamado claramente la Universidad Unán León por su consistencia tiene alumnos de diferentes partes del país casi de toda Nicaragua y nosotros claramente hemos hecho el llamado que nuestra solidaridad con los padres de familia también que se solidaricen con nosotros como estudiantes y también por lo que está pasando en el país ¿Cómo puede manifestarse esa solidaridad? Una campaña en la que estamos haciendo videos desde las redes sociales implementando que se unan a la campaña diciendo por qué no van a clase estamos llevando también un espacio en donde pueden ser partícipes los estudiantes y padres de familia hablando de estatuto universitario hablando de la ley 89 de universidades de acuerdo a todo lo que está escrito y lo que no se ha venido cumpliendo es verdad diciéndole a los padres de familia que no es que nosotros y a toda Nicaragua no es que nosotros no queramos ir a clase sino que de acuerdo a lo que está escrito no se ha cumplido nada y por lo tanto la situación del país que es relevante es palpable ¿verdad? nos afecta y eso también afecta tanto económicamente como moralmente a todo el país y por lo tanto hemos dicho pues que se unan a la campaña y los invitamos a aprovechar este espacio para invitar que los estudiantes de Lunar León y igual los estudiantes de toda Nicaragua se unan a la campaña de desobediencia estudiantil en la cual no asistamos a las aulas de clase no porque no queremos sino por la realidad palpable que está viviendo el país en este momento y también la gente puede apoyarlo escuchando Línea Autónoma y compartiéndolo en sus redes y recomendándolo sí para nosotros es importante que puedan acceder a las páginas de tanto de los movimientos que conforman a la CUT del movimiento 19 de Avilio Unan León del MAU ¿dónde pueden encontrarse los enlaces para visitar las páginas? desde la página de la coordinadora publicamos los enlaces de las páginas que se trabajan pues por ejemplo ahí pueden buscar a Línea Autónoma también tiene su página en Facebook y tienen también sus cuentas en las cuentas de Spotify y Google Play y Twitter Instagram ¿con las palabras clave Línea Autónoma Nicaragua o qué es lo más fácil para llegar? Línea Autónoma Línea Autónoma y desde la coordinadora desde las páginas de la coordinadora y las páginas de los movimientos también pueden encontrar los enlaces sobre la información que transmitimos ¿con qué frecuencia van a producir Línea Autónoma? ¿cada cuánto puede esperar la gente oírlo? se va a lanzar dos veces a la semana los martes y los viernes en la mañana por ejemplo el de hoy salió a las 10 y 45 de la mañana entonces por esa hora lo pueden empezar a escuchar ¿qué duración tiene cada edición? tiene una duración de entre 15 y 10 minutos y son 15 y 10 minutos súper buena onda pues donde nos vamos a estar informando y entrando en reflexión pues sobre lo que las y los chavales tenemos que decir tienen también me imagino líneas abiertas de comunicación para que la gente que los escucha pueda hacerles preguntas pueda para entender mejor el contexto universitario que ustedes ahorita están habitando si nosotros estamos como te digo queremos armar otro segmento en el cual pueden intervenir pues personas las escuchas pues del podcast de Línea Abierta y también como coordinadora universitaria nos interesa generar espacios de consulta y de planteamientos que se den en un espacio físico pues y así como hacer mención de la primera asamblea pública que se armó en el que se convoca en el marco de esta protesta que fue el 2 de agosto y que fue convocada en el plantón de los autoconvocados de la UCA impulsada por desde la coordinadora entonces para nosotros y nosotras es importante poder tener estos espacios ya sean físicos ya sean virtuales ya sean dentro de nuestros propios recintos y campos para tener más claro y ir construyendo mejor esta agenda universitaria pues también desde las redes sociales si están en facebook si están en twitter desde las plataformas nos pueden estar escribiendo por DM y nosotros casi todas las redes sociales las contestamos super rápido entonces podemos estar esa retroalimentación desde las redes sociales bueno enhorabuena por este esfuerzo y esperamos que mucha gente escuche Línea Autónoma gracias muchas gracias Elmer Mila y Bayron ellos son miembros del equipo que produce el nuevo podcast Línea Autónoma de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia busquen sus páginas en redes sociales para descargar y escucharlos